¡Presente! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! El Congreso no le da ninguna facultad para bajarlo, para darle la vacancia imprescriptible, que ha sido inalienables. Hermanos, en este momento nuestro Presidente de la República ¡Abaja! 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 Y del paso a un costado, el paso contrario, seguirá habiendo más muertes. Amiga, así como está sugeriendo nuestro Presidente Cuéodos Casillas.